La condición de salud de las personas está sujeta a tres elementos importantes, lo individual, lo social y lo ambiental. Eso presenta grandes asimetrías, grandes desigualdades que conllevan a que sectores padezcan situaciones vulnerables que pueden ser evitables y para eso estamos los agentes de salud. Tenemos un término que se aproxima a lo justo, pero que usamos mucho más frecuentemente, que es la equidad, es decir, que todos reciban aquello que necesitan. En este sentido, y haciéndolo un poco más ya localmente, creo que la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Medicina, que me toca porque soy un miembro de ella, sí tiene equidad y sí me parece que a medida que han pasado los años, cada vez ha sido mucho más saludable. Pensemos que personas que antes no podían acceder a la universidad, hoy están en la universidad, diría que vamos en camino de justicia o equidad y de un mundo un poco más saludable. Yo pienso que no vivimos en un mundo justo y saludable, porque hay muchos aspectos que deberíamos ordenar para que eso ocurra. Es una situación compleja donde nunca llegamos al estado completo de bienestar para estar saludables, pero sí intentamos. Continuamente hacemos muchas acciones para lograrlo y las nuevas generaciones están más conscientes de esta situación de salud y de bienestar. Pensar en vivir en un mundo justo y saludable es un poco difícil en este momento. Nuestra Facultad de Ciencias Médicas creo que trabaja en pos de un mundo más justo y más saludable. Si lo miro desde la experiencia personal y en el área puntual donde yo me desempeño, que es la discapacidad, es un área que aún queda mucho por trabajar, donde la accesibilidad es una de las necesidades que tienen las personas en situación de discapacidad, tanto a la salud como a la tecnología como al acceso en distintos espacios donde se podrían desarrollar mejor y realmente hacer que los derechos y que las personas en situación de discapacidad sean personas o sujetos de derechos. ¿Verdad que no? Usaría el término, me parece más apropiado y oportuno, el término desigualdades para referirnos específicamente a la salud. Me parece que en este momento, por lo que estamos atravesando de pandemia, ha evidenciado distintas situaciones, distintas realidades. En el ámbito de la salud no hemos quedado al margen de esta situación. Se ha notado la falta de inversiones en la salud pública, la falta de personal, la falta de insumos, pero me parece que el equipo de salud ha estado a la altura de las circunstancias y que realmente han estado en la primera línea de la lucha contra el COVID-19 y lo han complementado esa labor con creces. Consejos para darle a la población para ser más saludables y tener una mejor vida y una mejor calidad de vida, pensado desde la kinesiología puntualmente, está relacionado con lo que es la actividad física, que puede hacerse desde su casa, en la silla donde está sentado, tener pausas activas, más allá de poder salir a caminar, poder correr o hacer actividades que sean un poco más específicas o deportivas. En términos de malnutrición, la salud nos encuentra en una problemática muy importante que es multidimensional, que requiere complejizar la problemática y por eso abordarla es compleja y para referirnos a acciones concretas en el marco de lo que representaría un beneficio para la salud en términos nutricionales, los cambios que deben realizarse son en dimensiones que implican a un sistema alimentario complejo y ese sistema alimentario al que referimos desde la producción del alimento, la comercialización, la planificación de la salud de las personas, biológicamente hablando, para que puedan realmente verse con el impacto saludable del alimento, requiere enfoques de sectores muy variados, muy diversos para realmente enfocar acciones concretas en cada uno de esos aspectos. Consejos para llegar a un mundo más justo y saludable consideramos que la salud es un bien que es social, por lo tanto el cuidado de la persona y el cuidado individual es fundamental para lograr un estado de salud, si bien es un derecho de la persona y el estado debe garantizarlo y la sociedad debe garantizarlo también, es una situación individual donde la persona debe contribuir. Es importante generar nuevos y buenos hábitos individualmente, que luego se traducen en el hogar para poder implementarlo en el trabajo, para poder implementarlos en la escuela o en los ámbitos de recreación que lleva a cabo uno. Tendríamos que reflexionar un poco acerca del egoísmo y pensar que tal vez uno tendría que reflexionar bastante porque el egoísmo está muy emparentado con esto de la equidad y poder ofrecerle cada vez más a los que más necesitan las cosas que necesitan. Y dedicarle a todas esas personas la atención lógica justa en el momento preciso para que puedan resolver su problema. Las asimetrías que se dan en la trama social requieren procesos de emparejamiento. Para eso es importante el compromiso individual y el compromiso en cuanto al colectivo. No podemos hacer movimientos que sean unidireccionales, necesitamos una trama de compromisos sostenidos y sustentables a través del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!